Para mi gente hermosa, gente de Las Lomas Bueno, así que todo el mundo se divierte, todo el mundo se prende para que quede esto, porque ya Aquí está, marcando Producción de Cédricos Las Lomas, estamos grandes José Manuel Calvón Salón para el cantinero El Chino Oye Chino Palacios Tu canción mi hermano Salón Pique Ay, don Cielo Ay, don Mario Tráñame con cerveza, por favor Para celebrar el día de la madre, aquí en la Loma Torvalino Oye, los ritmos producciones Con cerveza, por favor Don Mario, don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Producción es el gringo Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Ya no hay más cerveza, se acaba la fiesta Ya no hay más cerveza, ya se va la orquesta La princesa Sofía Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame, tráigame más sirve Y bueno, 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 bueno Ya no hay más cerveza, se acaba la fiesta Ya no hay más cerveza, ya se va la orquesta Ya no hay más cerveza, se acaba la fiesta Ya no hay más cerveza, hazlo a Torbellino